¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hasta donde vayas! ¡Esta es luchada! ¡Es el planeta! ¡Vamos, galón! ¡Vamos a ganar! ¡Ven! ¡La balanza de fiesta! ¡Vamos, galón! ¡No es pa' esa chizada! ¡La gente sigue en la buena y en la mala! ¡No suele así! ¡A la gloria la quiero! ¡Vamos a quemar! ¡A la gloria la quiero!